¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este martes 1 de mayo del año 2018, saludar a todos los trabajadores en su día, a todos los compañeros que están trabajando también en el día de hoy, felicitaciones a todos ellos, un abrazo muy grande también para aquellos que hoy no tienen trabajo y están buscándolo, ojalá prontamente puedan encontrarlo. Y también a todos los que hoy estamos trabajando, que nos encuentra a todos con la posibilidad de estar trabajando y logrando ayudar a crecer a esta querida República Argentina. Estamos aquí en Buenos Aires con un día que realmente hoy sí se nota que es feriado, no hay un alma en toda la ciudad de Buenos Aires y con una mañana realmente gris, con 16 grados la temperatura. Ahora es el momento de conocer los principales títulos del día de hoy. Títulos que ya los tenemos en pantalla. La bolsa de cereales de Rosario estimó que se sembrará un millón trescientas mil hectáreas de trigo en la zona núcleo. Además, dijo que donde los rindes fallaron, las tormentas encendieron el entusiasmo. La mesa agropecuaria bonaerense criticó el método para declarar la emergencia. Las entidades rechazaron la propuesta de agroindustria y economía que dejaban sin beneficios a varios distritos. En Balcar se realizaron el nuevo encuentro de la mesa papera bonaerense con el objetivo de afianzar el trabajo interinstitucional y poder avanzar en temas centrales. Y ahora sí abrimos nuestra ventana aquí en los estudios de Chacra Televisión para ver cómo está la desolada ciudad de Buenos Aires en la jornada de hoy, pero en un rato seguramente va a empezar muchísimo movimiento. Ahí la tenemos a la ciudad prácticamente vacía, muy pocos autos que están circulando en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Está una mañana fresquita, nublada, con algo de viento. Verán cómo se mueve la cámara que tenemos ahí en la avenida 9 de julio. El pronóstico del tiempo nos indica que el día va a estar parcialmente nublado durante toda la jornada con una temperatura máxima de 18 grados. En estos momentos la actual 16 grados con el 72% de la humedad relativa ambiente. Para mañana miércoles vuelven las lluvias, una temperatura mínima de 19 grados, una máxima de 20. Prácticamente el termómetro va a estar clavado en la misma temperatura durante todo el día. Para el día jueves el tiempo continuará inestable, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 22. Así está la ciudad de Buenos Aires, que en un rato le vamos a estar informando minuto a minuto, porque está previsto que a las 11 de la mañana ya comiencen algunos de los actos que tienen que ver con el 1 de mayo y muchísima va a ser la gente que va a estar seguramente recorriendo la zona del obelisco y las inmediaciones del Congreso de la Nación y también de la Plaza de Mayo. En estos momentos los servicios se encuentran funcionando con absoluta normalidad, exceptuando la línea A de subterráneos, que no para, no se detiene en la estación Plaza Flores. Así que el resto de las líneas sí funcionan con su cronograma habitual, igual que los trenes metropolitanos. Recordemos que la tarifa vigente del subterráneo de 11 pesos finalmente se pospuso para el próximo 8 de mayo, donde entrará en vigencia la nueva tarifa de 11 pesos. Por otro lado le cuento cómo están los accesos a la ciudad, realmente todos muy tranquilos, fluidos, no se presentan ni se registra ningún accidente por estas horas, no hay demoras. Así que los que estén pensando venir hacia la ciudad de Buenos Aires, pueden aprovechar, hacerlo, pueden ingresar y salir de la ciudad hoy con absoluta normalidad y rápidamente, ¿no? Nosotros hoy nos pudimos mover durante la mañana en la soledad de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, atención, porque en las inmediaciones del hipódromo de Palermo y donde está el campo de Polo, allí se está realizando un evento que se llama Caballo Argentino, va a estar todo cerrado, la avenida del Libertador hasta Dorrego cerrada ayer. Realmente fue, durante la tarde, un caos vehicular, la gente ha quedado atrapada en ese lugar de Palermo y anticipamos que va a estar nuevamente cerrada toda esa zona por el evento que se llama Caballo Argentino. Hasta las 3 de la mañana va a permanecer cerrada la avenida del Libertador. En las inmediaciones, repetimos, del hipódromo de Palermo y del campo argentino de Polo. Por otro lado, atención, que hoy va a estar seguramente volviendo la gente que se tomó el fin de semana largo y las rutas van a tener restricción de camiones. Todas las rutas bonaerenses, a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, restricción para los camiones en la provincia de Santa Fe, en estos momentos, en la zona centro y sur de Santa Fe, todas las rutas que recorren esos lugares están presentando lluvias y lloviznas. Atención, con mucha precaución circular por esa zona. Por otro lado, la ruta 7 y la ruta 8, en el límite entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, allí se están realizando tareas de la ampliación de la autopista, circular con mucha precaución en algunos lugares de la cinta asfáltica, presentan algunos baches, circular con precaución y con una velocidad máxima permitida de 60 kilómetros por hora. Por otro lado, la autopista, la ruta nacional 12 y la 14, en estos momentos, presentan un gran caudal de camiones llegando a la zona de Zárate, brazo largo. Hay algunos camiones detenidos al costado de la ruta, circular también, con mucha precaución por esa zona y con la velocidad máxima permitida de 60 kilómetros por hora. Así está la ciudad de Buenos Aires, así están los caminos, así están las rutas y nosotros lo estamos compartiendo a través de la pantalla de Chacra Televisión. Muy bien, y como les decía, en un ratito nomás van a estar comenzando los actos que tienen que ver con el primero de mayo el presidente de la nación, Mauricio Macri, ya se encuentra nuevamente en Buenos Aires, estará en la residencia de Olivos. No se prevé que esté en los actos con los gremialistas, en ninguno de los actos, como en ocasiones anteriores donde se lo había visto con el Momo Venegas en uno de los actos y en otro de los actos del primero de mayo con Luis Barrio Nuevo. Bueno, hoy por lo menos la agenda oficial dice que estará en la residencia de Olivos. Algunos allegados anticiparon que el presidente dijo que va a estar con los que trabajan todos los días. Como vemos, van a haber diferentes actos de organizaciones sociales, también de partidos de izquierda, en diferentes escenarios, no habrá una sola celebración por el Día del Trabajador, gremios, movimientos sociales y partidos de izquierda tendrán sus propios actos y concentraciones que en algunos casos se traducirán en complicaciones para quienes circulen por el centro porteño durante el día de hoy. La CGT festejará en su sede la calle Sopardo al 800, mientras que la izquierda se va a movilizar hacia la Plaza de Mayo y el Congreso. En tanto, los movimientos sociales se congregarán frente al monumento Canto al Trabajo, esto es, en la avenida Paseo Colón. Desde las 5 de la tarde, atención, la central obrera, se reunirá en el Salón Felipe Vallese en compañía de la expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff, la organización del evento estará a cargo de uno de los secretarios generales, Héctor Daer, quien aspira a quedarse con la conducción de la nueva central obrera. El frente izquierda y de los trabajadores hará un acto en la Plaza de Mayo que a la vez se va a estar replicando en diferentes partes de la República Argentina. Por otro lado, en Capital, la cita es a partir de las 3 y media de la tarde y contará entre los oradores a legisladores y diputados de los partidos políticos que integran el frente de izquierda. Por su parte, el MST, a partir de las 3 de la tarde, convocan a la Plaza del Congreso los movimientos sociales denominados Los Cayetanos, que integran la corriente clasista y combativa, Barrios de Pie, la Confederación de la Economía Popular, marcharán desde Constitución hasta el Monumento Canto al Trabajo en el barrio de San Telmo. Por otro lado, Barrios de Pie informó que a partir de las 11 instalarán ollas populares a lo largo de toda la Avenida 9 de Julio y a las 3 de la tarde se unirán al acto en el Monumento de los Trabajadores. Recordemos que el gran ausente de esta jornada es Hugo Moyano, quien el pasado día viernes en el Estadio de Ferro realizó un acto junto a Hugo Yasky y Pablo Michelli, ambos representantes de la CTA. La convocatoria fue recordar un nuevo aniversario del Pario Nacional que en 1979 impulsó el sindicalista cervecero Saúl Ubaldini contra la dictadura militar. En el día de hoy se prevé que ni los integrantes de la CTA ni Hugo Moyano estén participando de algunos de estos actos que les estuvimos contando. Tampoco el presidente estará en la residencia de Olivo, se ha vuelto de su descanso en Chapazmala. Un martes primero de mayo muy particular porque hay diferentes actos y sin la presencia de algunos de los referentes importantes como son los de la CTA. Pero cambiamos la página de la información y de último momento noticias que se fueron manejando en primeras horas de la mañana y que vienen desde los Estados Unidos y tienen que ver con el impuesto que se le había puesto a los aranceles, les digo, del acero y también del aluminio. Según información oficial, Estados Unidos confirmó un acuerdo en principio por los aranceles de acero y aluminio. Así lo hizo el gobierno de Donald Trump, quien dijo que llegó a un acuerdo con la República Argentina para mantener la excepción de los aranceles del 25% y el 10% a las exportaciones de acero y aluminio, aunque resta definir los detalles que serán finalizados pronto. Trump había impuesto aranceles a las importaciones argentinas a principios del mes de marzo a la República Argentina. Argentina luego fue uno de los países beneficiados con una excepción a esas nuevas tarifas y a horas que se expire esta nueva excepción, la Casa Blanca informó que ya había cerrado un acuerdo con Corea del Sur y había logrado avances con Argentina, Australia y también con Brasil. Las negociaciones continuarán por 30 días más con México y Canadá, con los cuales Estados Unidos se ha embarcado en una compleja actualización del Tratado Libre de Comercio del Atlántico Norte y con la Unión Europea. Por otro lado, dice la información, la Administración ha alcanzado acuerdos en principio con Argentina con respecto al acero y al aluminio, cuyos detalles serán finalizados prontamente, así lo indica el comunicado de la Casa Blanca. Por otro lado, en el año 2017, recordemos las exportaciones de acero y de aluminio de Argentina a Estados Unidos sumaron en conjunto unos 770 millones de dólares. Las negociaciones están en manos del Ministerio de Producción que dirige Francisco Pancho Cabrera, el área que quedó a cargo de las discusiones en la oficina del representante comercial de los Estados Unidos que lidera Robert Lizzie y el Departamento de Comercio a cargo de Wilbur Ross. Así están las negociaciones y una buena noticia para la quita de aranceles en el acero y el aluminio. Muy bien, y siguiendo con más información, nos vamos a lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el partido de Junín. Allí se realizaron las jornadas a campo del IPCBA y estuvimos conversando con Daniel Coria, quien habló sobre los avances de las obras viales en la zona nuclear. ¿Qué significa la producción agropecuaria para Junín? Sin duda es una actividad económica de la más importante que tenemos. Por ahí no se toma dimensión a nivel local porque es una ciudad grande, hay muchos servicios, mucho empleo público y también muchas industrias. Tenemos un parque industrial con más de 90 empresas y hay casi 300 empresas industriales a nivel local y hay 3.000 comercios, el sector comercial es muy fuerte y tenemos un sector de salud también muy importante, tanto a nivel local como a nivel regional. Entonces por ahí no tomamos dimensión de la importancia que tiene el campo, pero cuando al campo le va mal, evidentemente a la ciudad se resiente porque hay menos ingresos y menos actividad económica en ciertos sectores. Así que siempre toca el campo. Considerando la cuestión climática, la fuerte sequía de esta campaña agrícola, las inundaciones en la anterior, ¿qué afectación ha tenido en particular el partido de Junín? No en términos agronómicos, sino económicos. ¿Lo ha sentido? Yo creo que sin duda se ha sentido. No hemos tenido una evaluación concreta. Sin duda han aumentado los costos de producción. Hay muchas hectáreas que no se han producido, entonces no se ha podido sembrar. Y eso ha sin duda bajado la producción y también ha aumentado los costos de producción. Y eso se va a sentir. Más allá de que por ahí los precios de los cereales han sufrido un recomendamiento, por suerte. La diversificación del consumo de carne es cada vez más notoria. Y Junín es un pueblo productivo de carne porcina. ¿Cómo está eso? El sector porcino hoy el precio está medio deprimido. O sea, es un sector que está sufriendo porque el aumento de los costos de producción y el aumento de los cereales, la relación de insumo-producto, digamos, los afecta. Pero bueno, nosotros tratamos de fomentar el valor local. También estamos con un proyecto de ovinos. O sea, estamos prontamente habilitando la faena del frigorífico Junín para faena de ovinos, que es una demanda de los productores ovinos. También fomentar la ley ovina, que es un instrumento para mí muy bueno que tiene la producción ovina para poder fomentarlo. ¿Cómo está la cuestión de infraestructura en este momento en Junín y sus alrededores? La cuestión de infraestructura estamos trabajando en eso. Bueno, la ruta 7, el hecho de que si ustedes vinieron de Buenos Aires ya habrán visto las obras que están en la ruta 7. También se ha repavimentado la ruta 188. Se está invirtiendo en lo que es infraestructura ferroviaria. También tenemos, si se reactiva el ramal ferroviario, tenemos salida por el puerto de San Nicolás. Sería muy importante lograr eso, porque sería menos tránsito que iría hacia Buenos Aires y bajaría la congestión en Buenos Aires. Es un proyecto muy interesante, no solamente para Junín, sino para la provincia de Buenos Aires, que estamos tratando de encontrar financiamiento para poder lograrlo. Ya estamos trabajando en eso, obviamente que es una cuestión presupuestaria importante, que por ahí excede lo municipal, pero es un camino que nos queremos, por lo menos en nuestra gestión, poderla dejarla instalada. Y en la provincia de Santa Fe se llevó a cabo el seminario regional y estuvimos allí conversando con Rafael Alemán, quien es presidente de la Sociedad Rural de San Cristóbal. Tres últimas temporadas muy complicadas. Sí, San Cristóbal fue el núcleo de la complicación. En el 2016 fue el lugar que más inundó, tanto que vinieron todas las autoridades nacionales, vinieron acá, acompañaron en ese momento. Después, en el 2017, nueva inundación, ahí ya estuvimos dentro del promedio del país y ahora la sequía terrible. El problema es que San Cristóbal es ganadero, básicamente, y la inundación, como sabemos, afecta muchísimo a la alfalfa, directamente la humedad liquida a la alfalfa. Entonces nos dejó, dos años seguido en el año, nos dejó sin ninguna planta de alfalfa. Y después, cuando la alfalfa es el pasto que mejor se comporta en la sequía, o sea que aquel que pudo salvar algún potrerito de alfalfa, lo tiene ahora, es espectacular el rendimiento que tuvo en la sequía, pero la mayoría no lo teníamos más, la alfalfa. Entonces, nos quedamos. El campo natural se comportó muy bien durante la inundación y ahora no, ahora en la sequía no tenemos nada de campo natural, ni alfalfa. Entonces, la situación se venía poniendo muy grave, la verdad que muy grave. Nosotros tenemos 70 años de registros y jamás hubo un febrero de 0 milímetros. Y ahora tuvimos febrero y marzo de 0 milímetros. Entonces, la situación realmente, muy, muy complicada. Por sorteo, llovió en abril y bueno, por lo menos, está verdeando y estamos esperando que no hiele temprano. Hay años que no hiela en mayo acá, que es recién en junio, que es la primera helada. Crucemos los dedos para que sea así y se alcance a hacer el campo natural. Sembramos algunos maíces a fin de febrero con 10, 20 milímetros que cayeron. Y bueno, si no hiela, van a alcanzar a hacer una espiguita. Yo no hablo ni para picar, sino para pastoreo, ¿no? ¿Qué peso están teniendo hoy los terneros? Los terneros están con 20, 30 kilos menos que lo normal en esta fecha. Y sobre todo, mucha gente lo tuvo que sacar antes, la gente que se avivó, ¿no? Lo sacó antes cuando vivió con lo mal que se venía. Entonces, digamos, todavía 30 kilos menos, o sea, 60 kilos menos tuvieron al momento de la venta. Pero bueno, el que lo sacó antes lo pudo vender todavía a un precio razonable. Ahora no, el precio ahora bajó muchísimo. Estamos vendiendo a menos precios que el año pasado y tenerlo más liviano, de modo que la situación financiera del productor es bastante complicada. ¿Mucho, mucha cantidad de animales en los remates? Sí, sí, ahora se está viendo muchísimo. San Cristóbal es un lugar que hay muchas ferias. San Cristóbal se realiza normalmente, digamos, unas 7 ferias mensuales. Hay dos instalaciones, una de la rural y otra de la feria de Pepa Nubel. Y en esas dos instalaciones se realiza más o menos un promedio de 7 ferias, 7 y 8 ferias mensuales. En este momento, esas ferias están superando los 1.500 cabezas cada una, o sea que hay que hablar de una cantidad de hacienda muy grande que se está vendiendo. Y bueno, esa hacienda no va a estar en primavera. Entonces, el productor tendrá que hacer su caja y guardar un poco. Están vendiendo vacas flacas, muchas vacas flacas se están vendiendo, eso hace que el precio baje, mucho tornero hace que el precio baje también. Y bueno, el productor tendrá que ver la forma de guardar ese dinero para poder capear el temporal el resto del año. El futuro se presenta promisorio siempre y cuando el productor pueda tener la espalda como para aguantar, ¿no? Claro, el futuro promisorio aparentemente es por la demanda de carne en el mundo, ¿no? La demanda de carne argentina en el mundo. Pero estamos difícil, complicados de abastecer esa demanda. Vemos eso, ¿no? Porque no hay mucho novillo. La eficiencia sigue siendo mala del rodeo de cría nacional y el provincial, sobre todo. El proyecto de Santa Fe tiene 51, 52% de eficiencia y eso hace que los números sean muy, muy ajustados. Probablemente, hoy se está hablando de eso acá, ¿no? De tratar de solucionar ese tema de la eficiencia para que el productor tenga más variante para donde recorrer. Bien, nos vamos a la primer pausa aquí en Chacra Televisión Noticias en su primera edición y enseguida regresamos con más información. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Mainero MDD100 Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD100 el cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está la nueva agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¡Gracias! 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 ¿Querés más rendimiento en el campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en Class te acompañamos siempre. Class estamos ahí con vos. Mainero MDD100 Simple cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD100 El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra rural. Banco Galicia siempre junto al campo. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fly around across the endless nights Ride and feel the wind and doing it right Fly high inside Learning how to live Riding through the path You roll Learning how to live Riding through the path You roll Living under water You were still undiscovered Looking through the mirrors Learning how to feel Without the colors ¿Quieres más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLASS te acompañamos siempre. CLASS Estamos ahí con vos. Muy bien, y estamos aquí en la mañana de Chacra Televisión compartiendo todas las noticias. En un rato vamos a abrir nuevamente nuestra ventana aquí en los estudios de Chacra. Me gustaría ir viniendo todo el tiempo y ver cómo está la Ciudad de Buenos Aires para saber qué movimiento, minuto a minuto, qué es lo que va a suceder con las manifestaciones de toda la gente que va a estar celebrando de alguna manera el Día del Trabajador. Pero ahora lo invito a que recorramos el país a través de los portales de noticias y en este caso vamos a compartir el portal de la Política Online. Portal de la Política Online que ya lo tenemos en la pantalla y estamos compartiendo el principal título de la portada. Cavallo respaldó a Sturzenegger y le advirtió a Macri que debe unificar el mando económico uno de los títulos que preocupó muchísimo a la oposición. Liftship cambia al titular de la empresa de electricidad por la crisis de la tarifa. El nuevo presidente de la empresa es de su absoluta confianza y tiene un perfil más político. se complica la licitación del nuevo avión presidencial ninguna de las tres ofertas que van desde los 34 a los 58 millones de dólares cumple con el pliego de la OAC. sí preocupación en el gobierno porque no pueden sacar del tope de la agenda el tema de tarifas es como que el gobierno está tratando de poner otros temas para desviar un poco la atención al tema de tarifas recordemos que entró el tema de la reforma laboral que va a ser también uno de los temas que van a estar discutiendo esta semana. Supermercados de provincias ahora reclaman el mismo trato que tuvo Carrefour cambiemos apuesta a sancionar la ley de mercado de capitales para tapar la derrota de tarifas parte de la oposición lo avala pero primero quiere aprobar los límites a las tarifas de los servicios nervios de Macri solo el 35% de los chicos argentinos tienen garantizada la alimentación estima así de esta manera hay una estimación en la UCA no es posible erradicar el narcotráfico no existe una sociedad completamente sobria más títulos que tienen que ver con lo que sucedió el fin de semana las lluvias ocasionaron dos muertos destrozos y cortes de luz la oposición ahora se une para ponerle también límites a la deuda externa crece la rebelión de Cambiemos contra Pharmacity en los municipios de la provincia de Buenos Aires en Zárate Pilar y San Fernando los concejales de Cambiemos votaron contra la cadena de Quintana en Santa Fe construyen la mayor red de acueductos en 150 años el gobierno afirma que el aumento del agua será el último la cebada sigue creciendo de la mano del boom de la cerveza y los camellos el PJ busca interpelar al secretario de seguridad de Valenzuela pero lo salva el acuerdo con el masismo títulos que tenemos de la política online en el día de hoy y ahora vamos a recorrer el portal de la provincia de Buenos Aires el portal InfoCielo portal InfoCielo ahí lo tenemos en la pantalla foto principal de la portada recorte a hipódromos aseguran que hay cientos de puestos laborales que podrían ser afectados tras la intervención del gobierno provincial por recortar los subsidios a la actividad hípica contra argumentan que las carreras generan cientos de puestos laborales que podrían verse afectados además rechazaron la vinculación que Vidal hizo de las carreras con las mafias la plata la triste imagen de un hospital inundado y con derivación de pacientes tras el temporal implementan un novedoso sistema para despejar dudas en casos de paternidad discutida más títulos que tenemos del portal InfoCielo portal de la provincia de La Plata una sesión picante en el honorable consejo deliberante de Chivicoy aprobó la emergencia tarifaria y rechazó la reforma del VAPRO delincuentes tomaron por asalto una comisaría para rescatar a un cómplice esto sucedió en la matanza en el día de ayer fueron trasladados todos los presos los ex combatientes de Malvinas quedarán eximidos del pago de patentes con 10 años de antigüedad patentes que tienen que ver con la patente automotor 41 años de lucha y memoria el largo camino de las madres en búsqueda de sus hijos y nietos temporal Vidal supervisó los operativos en las zonas más castigadas del conurbano títulos del portal Infobae portal de la provincia de Buenos Aires por estas zonas continuamos con más noticias y en este caso el Senasa comenzó a controlar los empaques de cebollas en las exportaciones El sur bonaerense principalmente los partidos de Patagones y Villarino es una importante zona productiva de cebollas que aporta cerca del 83% de los volúmenes exportados por nuestro país debemos hacer una inspección por los galpones de cebolla de la zona donde sabemos que esta es la zona de una de las zonas de mayor producción de cebolla del país y a su vez la que más exporta a la República Federativa de Brasil En Villarino el Senasa posee su centro operativo desde donde fiscaliza la sanidad y calidad de la cebolla que se exporta en el marco de la normativa vigente tanto para el Mercosur como para otros destinos El trabajo consiste en reunirnos periódicamente con nuestros inspectores de la zona para tratar de mejorar la calidad del empaque y siempre tratando de lograr alguna mejora delicia que se pueda aplicar en corto tiempo y siempre teniendo la opinión de los propios productores y empacadores que son los que llevan el mayor peso del cumplimiento Respondiendo a una solicitud del sector privado y exportador el Senasa dispuso recursos humanos y técnicos para certificar los despachos desde sus lugares de empaque para evitar pérdidas económicas ante posibles rechazos en frontera o ventas por debajo de los precios acordados En el país tenemos alrededor de casi 1800 empaques habilitados de los cuales solamente el 20% o 25% son de hortalizas tanto para mercado interno como para la exportación Los técnicos del Senasa recorren las plantas de empaque controlando que se cumplan con las normativas del organismo vinculadas a la cebolla Acá tenemos muchos empaques modelos generalmente los de Villalonga son empaques fabulosos con sistemas de control por organismos internacionales y lo existen también en el interior del país por ejemplo en la provincia de Mendoza en la provincia de Santiago del Estero también tenemos empaques modelos muy muy importantes para el precio La exportación de cebolla en lo que va de 2018 ya alcanzó las 3 toneladas Y ahora vamos a conocer el informe realizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires con este panorama agrícola semanal Continúa avanzando la cosecha de soja sobre la gran parte del país al mismo tiempo que se comenzaron a relevar las primeras labores de recolección de lotes de soja de segundo El progreso nacional alcanzó el 54% con un rinde medio nacional que descendió a 23,8 quintales por hectárea Se espera que este mismo rendimiento siga descendiendo hasta los 22 quintales y alcanzar la proyección de producción de 38 millones de toneladas Durante la última semana la cosecha de maíz ha logrado llegar al 30,9% de las 5,4 millones de hectáreas implantadas en la campaña en curso Aproximadamente más de 1,6 millones de hectáreas ya han sido cosechadas vendiendo un rendimiento promedio a nivel nacional de más de 71 quintales por hectárea Gran parte de estos cuadros se corresponden a lotes tempranos y algunos lotes tardíos que empezaron a cosecharse en las provincias de Córdoba Santa Fe y Buenos Aires Esperamos que en las próximas semanas de mediar un buen tiempo continúe la cosecha de estos lotes tanto tardíos como de segunda ocupación en todo el país Durante la última semana se relevaron las últimas recolecciones de lotes de girasol implantados en fechas más tardías sobre el sur de Buenos Aires y La Pampa De esta manera se dio por finalizada la cosecha para la campaña 2017-2018 finalizando con un volumen total de 3,5 millones de toneladas y un rinde medio nacional de 20,7 quintales por hectárea La expansión del girasol y los buenos rendimientos que se registraron sobre el NEA Centro Norte de Santa Fe y el sudeste de Buenos Aires permitieron compensar algunas pérdidas de producción en el sudeste de Buenos Aires debido a la falta de humedad que se registraron sobre tapas críticas de floración y llenado de gran Información importante para los productores como es este reporte del RIEM En la semana que se informa se produjeron lluvias y lloviznas en gran parte del territorio nacional Los mayores registros entre 40 y 130 milímetros se dieron en el suroeste de Patagonia Norte sureste de Buenos Aires este de la Mesopotamia y norte del NOA Las temperaturas máximas y mínimas medias fueron normales o levemente superiores a las medias históricas Las producciones regionales en sus componentes agricultura y ganadería presentan una condición productiva y sanitaria buena a excepción de las provincias de San Luis Río Negro Neuquén y gran parte de la región pampeana donde la misma es regular por razones de sequía El estado general de las haciendas bovinas ovinas y caprinas en la región es bueno excepto en las provincias de Río Negro y Neuquén donde la condición de las majadas ovinas y caprinas es regular En el sur de la región comienza a declinar la cantidad y calidad de la oferta forrajera El riesgo regional de incendio de los bosques y pastizales es de moderado a bajo Las plantaciones frutícolas de los valles y regados patagónicos como vid, peras, manzanas y frutas finas tienen una condición productiva y sanitaria buena aunque se intensifican los controles de mosca de la fruta En la región pampeana la condición general de las haciendas bovinas y ovinas es buena acentuándose la declinación de la calidad y cantidad de la oferta forrajera No se identifican anormalidades sanitarias en los rodeos El índice de riesgo de incendio es bajo en el sur y muy alto en el norte de la región Existe una leve mejora en el estado hídrico de los suelos que no llega a revertir las mermas importantes de los rendimientos y calidades al momento de cosecha Los cultivos de maíz y soja tienen una condición mayoritariamente regular del girasol con igual estado que los anteriores solo resta cosechar un 10% de los lotes en La Pampa y Buenos Aires Las plantaciones y trícolas de la región están en una condición buena y los sistemas hortícolas del Gran Buenos Aires La Plata Mar de Plata y Rosario tienen un estado muy bueno En Mendoza y San Juan la condición corporal y sanitaria de las haciendas bovinas y caprinas es buena no así en San Luis donde la misma es regular El riesgo de incendio regional es moderado para San Luis y San Juan en tanto que para Mendoza es de muy alto a extremo El estado de las producciones bares y frutales es bueno y casi todo finalizando su periodo de cosecha Las producciones hortícolas tienen una buena condición productiva y sanitaria En la provincia de San Luis el estado de los maíces es regular por efecto de estrés hídrico sufrido En el noreste argentino las haciendas bovinas ovinas y caprinas evidencian una condición general buena Al presente no se observan anormalidades sanitarias en las haciendas Los índices de incendios regionales van de alto a extremo Las producciones agrícolas regionales perennes de yerba mate té y citrus presentan una buena condición realizándose con normalidad las tareas de manejo estacionales Los cultivos de arroz algodón soja y maíz muestran un estado general bueno observando sazonalmente efectos por anomalías hídricas y enmalezamientos Avanza la cosecha de dichos cultivos con rendimientos dispares El estado nutricional y sanitario de las haciendas bovinas y caprinas es bueno Las precipitaciones de las últimas semanas no alcanzan a mejorar las condiciones de las mismas en parte de Catamarca La Rioja El riesgo de incendio de pastizales y monte nativo es mayoritariamente moderado y alto En las provincias de La Rioja de Catamarca las plantaciones de olivos frutales frutos secos citrus y vides al igual que los cultivos hortícolas tienen un buen estado y avanzan en sus cosechas Los cultivos de poroto soja y algodón en el resto de las provincias que conforman la región presentan una buena condición productiva aunque algunos de ellos puntualmente evidencian estrés hídrico Muy bien y ahora vamos a seguir recorriendo portales y conociendo lo que están publicando en este caso el portal Agri Total portal líder en el agro argentino vemos qué es lo que tiene por estas horas la foto principal de la portada de Agri Total por la sequía se duplica el área de maíz destinada a forraje una de las fotos que está ilustrando la portada de Agri Total más títulos el gobierno subió casi 5% el precio del biodiesel el Senasa sumó nuevos trámites online a la plataforma de trámites a distancia más títulos que tenemos realizan nuevo encuentro de la mesa papera bonaerense Río Negro se encuentran disponibles créditos para el sector ganadero bovino algodón piden una sola metodología para determinar de esta manera la superficie sembrada el área sembrada de Entre Ríos se nos fue bueno más títulos el resguardo del suelo se transformó en el reto del siglo cámara arbitral de cereales de Entre Ríos hará análisis gratuitos de suelos Luis Ubizarreta nuevo presidente de Axoja economías regionales siguen en crisis un informe que tiene el portal Agri Total en su portal de noticias líder del agro argentino muy bien y ahora sí nos vamos yendo nos vamos a reencontrar en la edición del mediodía con más informaciones tanto del ámbito nacional e internacional aquí en la pantalla de Chacra Televisión los dejamos con estas imágenes de la ciudad de Buenos Aires que en estos momentos tiene poco movimiento la verdad 16 grados la temperatura 72 el porcentaje de la humedad con el cielo parcialmente nula nos vamos nos encontramos como les dije en la edición del mediodía pero ahora lo dejamos compartiendo este especial de trigo realizado por la señora Karina Rodríguez en la edición en la edición ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!